Un saludo a los amigos de BPITV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. Establecemos este contacto totalmente en vivo desde la capital venezolana para seguir analizando lo que han sido las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro. Y este aspecto vamos a analizarlo desde el punto de vista tributario. A mi lado se encuentra el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, el abogado tributario Leonardo Palacios. Es para también ampliar un poco todas esas dudas que hoy puede tener, bueno, tanto el ciudadano común como el empresario sobre estas medidas en el plano tributario. Estamos hablando de recaudación, declaraciones que se pueden hacer hasta semanales. Y bueno, muchas personas desde el punto de vista humorístico, ¿no? La misma comedia que quizás puede envolver al venezolano dice que lo único que podría crecer son los departamentos administrativos de contaduría y administración en medio de este paquete de medidas. Pero más allá de ello, es su análisis de exactamente cómo puede afectar a este sector estas medidas en la parte tributaria. Aquí hay que hablar dos niveles de impacto en relación a las medidas económicas denunciadas por el presidente de la República. Uno, las empresas que ciertamente van a tener un mayor costo administrativo de cumplimiento porque van a tener que hacer declaraciones anticipadas mensuales. Lo que eran de impuestos al valor agregado van a ser ahora semanales. Van a tener que ser anticipos de impuestos sobre la renta, sobre el cálculo de los ingresos obtenidos en la declaración inmediatamente anterior, que va a ser mensual. Y en el caso del IVA, tomando en cuenta los ingresos de la semana anterior. Es decir, lo que era antes, todo un mes de preparación de la declaración y un pago de la presentación y pago de la declaración de 15 días, es decir, de 45 días, ahora se está llevando a una semana. Toda la semana las empresas van a tener que declarar el IVA y pagar y anticipar el monto del impuesto correspondiente. Lo mismo desde el punto de vista de impuestos sobre la renta. Obviamente hay un elemento impactante, realmente pernicioso, que es el tema del incremento en un 3.500% del salario mínimo, lo cual va a llevar entonces a que las empresas tengan un mayor costo, que no van a poder recuperar vía tributaria, que no van a recuperar en los precios porque todo impuesto, guste o no guste, se traslada. Y adicionalmente hay otro elemento esencial y fundamental, y es que efectivamente cuando tú lleves a la reexpresión de los sueldos de las personas que no son salario mínimo, sino son personas que tienen una preparación, son profesionales, ese impacto va a llevar a un pago mayor de contribuciones para fiscales. En otras palabras, lo que está dejando de pagar PDVSA lo va a pagar el venezolano vía consumo, vía de impuestos sobre la renta, vía de impuestos a los valores agregados, con un incremento del impuesto a las grandes transacciones financieras que va a llevar a que pueda tener alícuotas o tipos impositivos del 2% para el caso de las instituciones financieras o del 1% o 1.5% del sector distinto al sector financiero. De manera que todo esto va a ser mayor inflación, mayor desabastecimiento, mayor escasez y por lo tanto mayor empobrecimiento. Este paquete es un paquete que realmente es contradictorio, son medidas que no han sido discutidas, son medidas que sorprendió al propio alto gobierno y que en definitiva lo que va a llevar es mayor inflación, mayor escasez y mayor desabastecimiento. Hago la insistencia porque se habla de déficit fiscal y es totalmente falso. Va a haber un mayor desembolso porque el gobierno que está buscando asumir, no se sabe con qué fines políticos, la nómina de la pequeña y mediana empresa, lo cual pudiera representar en un momento determinado, que esta se vea obligada con su producción a retribuirle al gobierno en el anticipo de esos tres meses de incremento salarial. De manera que estamos ante una situación totalmente entrampada y donde en definitiva las medidas que se mencionan en un sistema fiscal armonioso, virtuoso, déficit cero, es totalmente contrario a lo que se persigue. Cuando hablan de recaudación semanal, desde el punto de vista administrativo, ¿es viable, posible el esfuerzo que pudieran hacer las empresas para poder llegar a eso que está exigiendo el gobierno? ¿Puede ser alcanzable para esta primera semana que ya lo está pidiendo? Porque estamos hablando de que esto se tendría que implementar a partir de la primera semana de septiembre. Todavía no ha salido la gaceta, por lo menos hasta la hora que estamos hablando. Si tú agarras los informes internacionales hechos por organismos especializados, las empresas venezolanas tienen que invertir alrededor de 782 horas anuales para dar cumplimiento a todo el pago de impuestos sobre la renta, que implica retenciones de impuestos sobre la renta, anticipo de los trabajadores, IVA, impuestos a valor agregado, declaración, retenciones y percepción, pagos de impuestos municipales, pagos de contribuciones para fiscales, pagos de tributos estadales. Si tú le agregas ahora que con todos estos tributos que son engorrosos, son realmente complicados, estás obligando a que antes se hacía una declaración, ahora vas a tener que hacer cuatro declaraciones, saca todo en cuenta qué implica eso desde el punto de vista del costo de cumplimiento y la exposición al riesgo regulatorio, nos referimos a las sanciones, cierres y todo lo que tiene que ver con un proceso de facturación que implica el negocio, la relación comercial entre empresas que adquieren insumos para transformarlos y de los consumidores finales. Es un elemento de costo importante que va a ser reflejado en los precios. Estamos hablando con Leonardo Palacios, él es abogado tributario, también usted acaba de mencionar y para ampliar un poco más, también el costo que se eleva para el consumidor final, que probablemente no lo está percibiendo, usted dijo que en todos los aspectos la persona va a impactarle este pago de tributo. Todo tributo se traslada, por más esfuerzo que diga el presidente de la República, el superintendente de la SUNDE, el vicepresidente y cualquier otra persona que asuma la vocería oficial, todo tributo, impuesto nacional, estadual o municipal, tasas o contribuciones para fiscales, tiene un impacto en los precios finales relativos de bienes y servicios, salvo incluso aquellos, o mejor dicho, incluso aquellos que se han declarado como de primera necesidad o exento. Si se toma en consideración que adicionalmente, y eso no está claro, el IVA va a ser aumentado cuatro puntos porcentuales, la licuota general. Lo que salió en Gaceta el viernes implica cuatro puntos adicionales, es decir que todos aquellos bienes y servicios que no están exentos, van a pasar del 12 al 16%. Sin embargo, en un papel de trabajo que me llegó a mis manos hace escasamente una hora, se establece que no, que el IVA solamente va a aumentarse para los productos del consumo suntuario, es decir, aquellos considerados como no básicos o esenciales, como son lanchas, como son animales para uso deportivo, se está incluyendo incluso todos los servicios digitales, todo lo que es la transferencia de datos digitales, etcétera, etcétera. Me imagino que son las empresas operadoras de telefonía y esta serie de servicios que van a ver un incremento por considerarse el lujo algo que es absolutamente esencial. Todo esto lleva un impacto, repito, de costo de cumplimiento, porque tienes que tener un recurso humano especializado, asesorarte, vas a tener la contratación de nuevas personas, y obviamente todo eso va a tener un impacto en la formación de precios. No reconocido, y es lo más grave aún, por la legislación especial en materia de regulación de precios, en este caso específico de la SUNDE, tienes un efecto inflacionario también importante, que es el famoso redondeo que se va a operar con, o se está operando con el tema de la reconversión, de manera que si lo que se persigue es la hiperinflación, he dicho con absoluta responsabilidad, y yo quisiera más bien hablar que efectivamente este plan va a ser exitoso, lo que se va a lograr es que se va a acentuar la hiperinflación, que no es más que la forma exacerbada de la inflación, que es el peor impuesto que hay, pues no lo aprueba la Asamblea Nacional, que es el único córgano legítimo para aprobar tributos, no toma en cuenta capacidad económica, lo pagan todos por igual, ricos y gente de menos recursos, con afectación a las personas con menos recursos, es regresivo y nadie lo controla. Entonces, este impuesto que se llama inflación, es el único que va a salir consolidado con todo este programa de ajustes. No sé si ha podido comparar con otros países que han pasado por, bueno, algunos califican esto como un proceso de dolarización, o medidas económicas en procesos hiperinflacionarios, comparar con otros si tiene algún tipo de referencia, y también algunas recomendaciones que pudiera darse, si se le pudiera dar desde la tribuna al gobierno nacional, o su opinión de las consecuencias que pueda traer en el futuro también. Mira, la consecuencia es que el gobierno nacional es que tiene que tomar las medidas, cuando uno habla de medidas que tú has llevado previamente el estudio, el conocimiento del cual es el alcance de la decisión que te estás tomando. Esto es una decisión totalmente antidemocrática, porque todo, por ejemplo, que tenga que ver con materia laboral, si tú vas a la CTV, y seguramente vienes desde allá, te deberían haber dicho que cualquier decisión desde el punto de vista laboral tiene que ser consultada con los trabajadores, y eso no es una disposición arbitraria, sino un derecho fundamental de carácter supraconstitucional, reconocido como tal, por la OIT, y todos esos tratados, todos esos convenios, resoluciones de la OIT, son incorporadas dentro del concepto de derechos fundamentales por parte de los trabajadores. Lo mismo sucede a nivel constitucional, toda decisión de política pública, y en este caso política tributaria, política fiscal, tiene que ser consultada con todos los sectores. Yo creo que este programa de desajuste, este programa que va a traer realmente inconvenientes, va a llevar necesariamente a un proceso de revisión, desde el punto de vista de sostenimiento y estabilidad fiscal no es posible, desde el punto de vista de recaudación, tú no puedes pensar que vas a cubrir el déficit fiscal con una reforma insuficiente, poco pensada, incoherente, tomando en consideración que exoneraste del impuesto sobre la renta a PDVSA, a las empresas operadoras de PDVSA y a aquellas empresas filiales, o mejor dicho, empresas mixtas, producto de la migración. Entonces, lo que se requiere es un programa integral, una visión fundamentalmente de todas las finanzas públicas de manera coherente. Aquí hay medidas contradictorias. Por un lado, que eres la inflación, pero por el otro lado, me estás aumentando el impuesto a las transacciones financieras. Hay otro elemento esencial que va a afectar a la pequeña y mediana industria, porque cuando tú varías la unidad tributaria por debajo de la inflación, aquí no hay cifras de inflación desde el año 2015, obviamente todas las pequeñas y mediana industrias por efecto de la inflación son consideradas contribuyentes especiales. Entonces, obviamente, el impacto va a ser mucho más amplio de lo que la gente piensa. Eso que dice el presidente, son 133 mil ricos, no son ricos. De esos 133 mil contribuyentes especiales serán ricos un 10%. Ojalá tuviésemos unos 130 mil, tuviésemos un millón 360 mil ricos, porque fuésemos un país próspero, un país donde todo el mundo tiene el derecho a la redistribución, donde todo el mundo tiene derecho al acceso de bienes y servicios para dar rienda suelta al emprendimiento económico. Eso es lo que se quiere. Y lamentablemente tenemos un sistema impositivo que está colapsado, un sistema impositivo que no está inserto en una visión total de la finanza pública y que adicionalmente lleva a un problema de poca estabilidad, de poco rendimiento desde el punto de vista de la cobertura. Y obviamente en cuanto a déficit fiscal, ese déficit fiscal va a tener un impacto de liberación por parte del gobierno, por lo que va a inyectar en la nómina, gran dinero que la economía no va a poder absorber y eso va a tener una presión sobre los bienes y servicios. Muchísimas gracias, de verdad estuvimos hablando con el abogado en derecho tributario Leonardo Palacios, quien el día de hoy nos ha compartido parte de su análisis relacionado con todo lo que ha sido la política tributaria del gobierno en estas medidas económicas. Él las califica como unas medidas incoherentes y que no están apegados, que como consecuencia van a traer muchísima más inflación al país. Es parte de la información que nosotros podemos compartir hasta esta hora para BP y TV, que les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curaçao y próximamente en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!